Hay un grupo especial, Sibam-Klaxo, que fue creado recientemente, en septiembre de este año. Es el resultado de una alianza estratégica entre Klaxo y el Centro Iberoamericano Sibam de la Universidad de Novi Sad de Serbia, con el objetivo de explorar las relaciones de índole sociocultural entre América Latina, el Caribe y los Balcanes. Por eso, vamos a hablar con los coordinadores de este nuevo grupo especial, Sibam-Klaxo, América Latina y los Balcanos, Vínculos Culturales y Sociales. Intentaré decir de la mejor manera posible, sobre todo, el apellido y el nombre de Bojana, Kovacevic Petrovic. Ya nos corregirá todo lo necesario. Desde Novi Sad, Serbia, profesora titular y gerente del Centro Iberoamericano Sibam de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad en Serbia. Y Emilio Gallardo Saborido, desde Sevilla, España, filólogo, profesor de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Ciencias de la Educación. Bojana y Emilio, muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Hola, muy buenas gracias a ti, Gustavo, y a todo tu equipo excelente. Realmente estamos disfrutando tanto del programa como del nuevo grupo que acabamos de formar. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un placer para mí y la verdad que es muy interesante poder acercarnos a cuáles son los lazos que permiten que este grupo de trabajo sea una potencia para la investigación y que sirva. En principio, la pregunta, Bojana, para ti sería, digo, ¿cuál es la importancia de crear un grupo especial con estas características? Pues, muchísimas gracias. Hace un año y medio hemos formado, hemos establecido ese centro iberoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, Serbia, con la idea de explorar relaciones no solamente con América Latina, sino también con el Caribe y esta parte del mundo y también fomentar relaciones, coautoría, etcétera, etcétera. Y en plena pandemia, hemos hasta ahora hecho como 25 programas, todos vía Zoom, por internet. Y prácticamente a partir de varios eventos que hemos organizado, se nos ocurrió la idea, después de muchísimos trabajos de investigación hechos, congresos donde hemos participado, dosíes, de los cuales me imagino que Emilio va a decir algo en detalle, ofrecer a Flaxo un grupo especial que trataría esos temas que siguen tan poco investigados y hay tantos vínculos de esta parte del mundo donde me encuentro yo ahora, ex Yugoslavia, Serbia, ¿no? Por un lado y por otro lado, América Latina. También tengo que decir que todo este proceso tenía que ver con la Asociación de Hispanistas Serbios y con la Escuela de Verano de Estudios Latinoamericanos, donde le invitamos a Pablo Romaro hace un año y medio y de hecho, en una conversación con Pablo, pues simplemente empezamos con la idea de ir formando algo, ir haciendo algo y lo primero que prácticamente decidimos hacer es un libro, un libro que está en proceso de edición, casi todos los artículos ya han llegado, un libro que trata justo estos vínculos entre América Latina y los Balcanes, pero en la época de la Guerra Fría. Y bueno, también quería mencionar que entre tanto, desde septiembre, prácticamente ya hemos también tenido varias reuniones con los miembros, ahora tenemos 50 miembros del grupo especial y muchos más por venir, porque prácticamente a cada rato nos están escribiendo colegas de todo el mundo preguntando si podrían integrarse, porque obviamente se trata de unos temas muy poco investigados y hay tanta gente que tiene que ver de una u otra manera o con los Balcanes o con los autores de esta parte del mundo o con cualquier, digamos, cualquier tipo de sociedad y de cultura que tenga que ver. Y bueno, yo creo que ahora, como estamos introduciendo los miembros en el web de Flaxo, muy pronto tendremos la lista de todos los miembros y toda la variedad, de hecho, porque se trata de una variedad impresionante de 20 países y, como digo, 50 investigadores y escritores y también artistas que forman parte de nuestro grupo especial. Boyana, te escuchaba con mucha atención y pensaba, iba a la pregunta ahí para Emilio, y entonces, ¿cuáles son esos lazos? Porque entiendo que son dos regiones en el mundo que desde la Guerra Fría hasta el día de hoy han tenido cambios de un nivel de profundidad enorme en muchos sentidos, políticos, de países. Bueno, ¿cuáles son esos lazos entonces que unen y cuáles son esas cuestiones que estarían como en los primeros puntos para tratar de la relación entre estos dos lugares del mundo, Emilio? Emilio, la naturaleza de los lazos es variada. Podemos pensar desde un punto de vista histórico, ¿no? Toda la cuestión de la inmigración es muy interesante. Y también nosotros, como has visto, hemos empezado trabajando un momento histórico que consideramos crucial y que consideramos que está desatendida desde el punto de vista de los estudios literarios y es esta serie de vinculaciones culturales que se producen entre, pues, por ejemplo, escritores de América Latina y su presencia en toda esta parte del socialismo europeo, ¿no? Estamos trabajando con conceptos como literatura comunista mundial, manejan ciertos colegas, ¿no? El profesor Jorge Locane, por ejemplo, literatura socialista mundial. Estamos trabajando con la cuestión de la mundialización de la literatura latinoamericana. Ahí tenemos ya una serie de lazos culturales, pero no nos quedamos ahí. También estamos planteando una epistemología sur-sur, o sea, estamos hablando desde dos sures distintos, ¿no? Pero que tienen bastantes concomitancias. Entonces, creemos que desde el punto de vista epistemológico también es interesante. No solo quedarnos en los estudios de casos, sino plantear una cuestión incluso de orden metodológico e epistemológico. En este sentido, como bien comenta Boyana, nos preocupa que haya una pluralidad amplia de colegas, ¿no? Y no solo académicos. De hecho, bueno, pues, por supuesto, tenemos colegas de las distintas provenientes, de las distintas ciencias sociales y de las humanidades, pero también tenemos artistas. Porque quisiéramos poner el acento sobre la unión entre investigación y arte. De hecho, uno de los resultados que estamos planteando, queremos hacerlo en el tercer año, si es posible, es crear una obra de arte, ya sea musical, performativa, donde a través de la cual traduzcamos la investigación que estamos realizando en un lenguaje artístico. Entonces, esta... Es interesante eso, Emilio, porque aparte da la posibilidad de plantear que las investigaciones lleguen a más gente, digo, que realmente tengan otros niveles de impacto, digo, ¿ya antes habían avanzado con esas lógicas en que la academia ahonda o aborda las cuestiones culturales para poder hablar de las investigaciones, Goyana? Creo que no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Solo para no olvidarnos de mencionarle a Andrea Yevstanovich, la tercera coordinadora, nuestra querida colega de la Universidad de Santiago de Chile, que desgraciadamente no ha podido estar con nosotros porque está en la Feria de Libros de Guadalajara, como una de las invitadas especiales, una de las estrellas literarias, y le pidieron que se quedara un día más, pero ella también es uno de los enlaces tan obvios y tan, digamos, cruciales porque ella es chilena de origen serbocroata, para no decir yugoslavo, y también habla y escribe sobre esos vínculos. Entonces, estuvimos buscando a la tercera persona que tuviera que ver con América Latina, ¿no? Que formaría parte de nuestro grupo especial como coordinadora y de verdad resultó que Andrea Yevstanovich fue una, digamos, una variante excelente como para cerrar ese círculo. También quería mencionar otra cosa que me parece muy significante en nuestro grupo especial. Tenemos tanto gente de ex-Yugoslavia y de los Balcanes en general que vive en otras partes del mundo, tanto en América Latina como, por ejemplo, en los Estados Unidos. También tenemos colegas que ya han investigado varios vínculos y para, también, para que no se me olvide, cabe mencionar otro detalle importante. Hace 100 años hubo muchísima migración de Yugoslavia hacia América Latina. Esos vínculos son enormes, son de verdad una cosa impresionante porque, por ejemplo, en Argentina, hace literalmente 100 años se publicaron, se publicaban como 10, 11 periódicos de la gente que se fue de Yugoslavia hacia América Latina. Y había muchísimas asociaciones de Yugoslavos, etcétera, que luego aceptaron los nombres latinos, se quedaron allí, también en Perú, también en Chile. En Chile hay una colonia croata. Y también, otra cosa muy importante, tenemos un grupo de los colegas de Brasil, que también forman parte del grupo especial, que ya tienen experiencia con la investigación de los vínculos entre, por ejemplo, Brasil y Croacia, Brasil y Montenegro, Brasil y parcialmente Serbia. Y la lengua portuguesa también forma parte de nuestro grupo especial en el sentido de los vínculos con Brasil. Así que, por supuesto, la cultura, la literatura es lo principal que fue nuestro punto de partida, pero luego, como hay una diversidad de gente y de los miembros, de los integrantes del grupo, entonces cada vez que nos reunamos, pues surgen más y más ideas y yo creo que en los próximos tres años tendremos mucho trabajo y también una, digamos, una creación verdadera en el dominio tanto de la investigación como del arte. En este camino, digo, y entiendo que del otro lado pueda haber gente que se vea interesada, interesados en la posibilidad de participar del grupo de trabajo. Emilio, Goyana, ¿cómo se puede acceder? Digo, a través de la página de Claxo, entiendo que es un vínculo, pero realmente yo cuando escuchaba a Goyana pensaba, sí, en la infinidad de migrantes en la región que conozco y entiendo que en la academia también debe ser muy abundante la cantidad de gente de los Balcanes en Latinoamérica y posiblemente también al revés, que han viajado hacia la zona de los Balcanes de Latinoamérica. Pero, ¿cómo se pueden contactar? ¿Cómo pueden ingresar o tener más datos sobre este grupo de trabajo especial? Sí, bueno, si me permite, Goyana. En este caso es un momento muy oportuno porque realmente como estamos empezando el trabajo, empezamos hace pocos meses, aunque ya contamos con un número muy significativo de miembros, estamos creciendo y en estos momentos iniciales incluso estamos cerrando esta línea de trabajo. Entonces, todos aquellos, todas aquellas que quieran participar, pues son bienvenidos, nos pueden enviar un correo en el enlace que tienen abajo, pueden encontrar el correo y, bueno, simplemente nos tienen que explicar un poco sus líneas de trabajo, su interés por el grupo y un poco su perfil curricular. Pero ya les digo, les animo porque realmente en este momento se está fraguando, se está forjando lo que va a ser el futuro del grupo y es un momento muy oportuno para unirse a él. Gracias, Emilio, en ese sentido y por tener como más datos. Ahí en todas las redes de Claxo en este momento está siendo publicado el dato de lo que recién comentaba. Goyana, me genera mucha intriga saber algunos datos más de Serbia en estos momentos. Tú estás desde allí, específicamente desde Novi Sad, Serbia, estoy diciendo bien. Y si por ahí podés contarnos un poco de cómo se está viviendo al día a día en esta pandemia. Digo, las últimas noticias que uno imagina tienen que ver con Omicron y esta nueva variante y las preocupaciones que genera. Pero digo, ¿cómo se está viviendo en Serbia? Muchísimas gracias, Gustavo. Pues yo tengo que decirte que yo soy Yugoslava porque, bueno, vivo en Serbia, pero soy de madre croata, padre bosnio, nací en Serbia. Entonces, aquí muchos somos una impresionante mezcla de prácticamente varias partes de nuestro ex país. La Universidad de Novi Sad y la ciudad de Novi Sad es la segunda ciudad y universidad después de la de Belgrado, Belgrado como la capital del país. Y últimamente, o sea, a partir del inicio de este año académico, estamos trabajando con un modelo híbrido. Tenemos una parte de las clases en vivo, en las aulas, otra parte vía Zoom o, digamos, otras plataformas de internet. El COVID sigue presente, pero la gente está regresando a una vida más o menos normal, siempre con mascarillas, siempre a distancia, física, etcétera. Pero yo creo que ya llevamos toda esta desdicha mucho mejor que hace un año y pico. Y también cabe mencionar que eso no nos impuso a hacer una serie de programas vía internet, aprovechar justo el COVID para establecer contactos y realizar programas. Como, por ejemplo, tuvimos un evento impresionante con varios autores argentinos, organizado por el CIMAM, el Centro Iberoamericano de Novi Sad. Estuvieron con nosotros vía Zoom, Luisa Valenzuela, Samantha Shuevling, Guillermo Martínez y Ana María Shua. Y fue uno de los grandes eventos que hemos organizado para 300 personas y mucho más. Así que también, para terminar, quiero mencionar que Novi Sad, la ciudad donde me encuentro ahora, el año que viene será la capital europea de cultura. Y será un momento de verdad excelente como para visitarlo, para establecer contactos, realizar programas, etcétera, porque todo el año 2022 será un año de la capital cultural. Y con mucho orgullo lo comparto y espero por lo menos ver aquí a alguna gente por primera vez, gracias a este título que hemos obtenido.